Lo que pasa es que hemos tenido bastante, bastante trabajo. Un saludito para todas las personas que están ahí en su casita. Espero que todos estén bien y por aquí con alguna información relevante, como siempre, y hacer un pequeño análisis antes de actualizar el método, señores. Atención a todos los usuarios de Nación Ascense. En esta semana, posiblemente mañana, ya le esté llegando la actualización nueva, ya que Google Accent, GoDaddy y la mayoría de plataformas que usamos han actualizado su interfaz y hay gente que anda un poco perdido. Bien, así que mi gente, no se desespere. Les voy a enseñar muchas cositas ahí sobre trucos para subir el CPC, más trucos para tráfico, qué debe hacer o qué debo hacer a la hora de que se limiten los anuncios. Todo eso, mi gente, sobre la limitación de los anuncios. Voy a empezar con esa parte. Aquí, esta cuenta es nueva, recientemente, trabajada, trabajada el mes pasado, para hacerle un PIN y cobrarla, al menos este mes. Así que miren, por favor, aquí. Aquí dice que se limitaron las cantidades de anuncios que se pueden mostrar. Ellos están limitando, señores, atención con esto. Ellos están limitando solamente la cantidad, pero no te quiere decir que se limitaron totalmente los anuncios en tu página. Ellos están haciendo esto mayormente con el tráfico que es social, que se maneja, que no tiene una procedencia clara aún todavía para los motores de búsqueda o para Google Accent. Me explico. Por ejemplo, ahora se ha dado la modalidad que han creado, han surgido nuevas fuentes de tráfico, tal como es WhatsApp, grupos de WhatsApp y algunas, entre otras. Por ejemplo, Pinterest, Snapchat. Ese tráfico que es nuevo, literalmente, para ellos. Ellos no saben la procedencia correcta del tráfico. O sea, no saben directamente la matriz. Porque lo que la mayoría de gente hace es que hace una redirección, por ejemplo, de Twitter, lo pasan por una plataforma, después por otra y llega hacia Accent. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ese tipo de tráfico, ellos están limitando los anuncios para estudiarlos, para estudiar el tipo de tráfico y luego, en base a eso, colocarte la publicidad. A partir de este mes, todos los anuncios ahora serán automatizados por Google. Señores, estos anuncios automáticos han dejado mucho dinero. La gente le da click como cosa loca porque lo que hace Google Accent, que te está poniendo un... te pone top, anuncios top, te pone banner y te pone intersepciar, te pone. Te pone también anuncios popus, como nosotros popularmente le decimos, pero ellos tienen otro nombre, pero ese es el mismo popus. También te pone como corto de video, imágenes también nativas o anuncios nativos que le salen a los usuarios de la pantalla de smartphone o un celular de alta gama, un móvil de alta gama. Entonces, mediante a eso, todo el que está manejando ese tipo de tráfico, sea Facebook, social, se están limitando a la cantidad. Ellos no te limitan los anuncios totales de la página. Lo único es que te afecta los ingresos hasta que ellos analicen el tráfico, pero eso no compromete tu cuenta, sino más que compromete los ingresos de tu página. Los anuncios limitados. Entonces, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Dicel Lara. Soy miembro del equipo de National Sense. Fui la ganadora de los 100 dólares este pasado 21 de octubre. Él fue muy responsable. Me depositó la misma noche a mi cuenta del Popular. Le doy gracias por pertenecer a su equipo y por ser la ganadora. Ya ustedes saben, espero que estén generando dinero con Google Adsense y Nación Ascense. Bye, bye. Esto lo voy a explicar en otro video o quizás cuando, en los videos de la actualización del método. ¿Qué tú debes hacer cuando se te limita la cantidad de anuncios? Ya eso está resuelto por el equipo de Nación Ascense. Así que mira el próximo video o pendiente en la actualización que voy a explicar bastante bien de qué va esto. Entonces aquí ve, actualmente su pago está retenido por no verificar su dirección. Atención a todos los usuarios de Nación Ascense. Voy a explicar qué también quiere decir eso porque hay mucha gente que está de cero, hay mucha gente que son pro, hay mucha gente que son amate, pero le voy a explicar bastante bien lo del PIN, lo de los cobros, en qué país está disponible y qué cobros están disponibles por país y por sección. Así que mi gente, aquí, miren esto aquí. Les voy a explicar ahora lo de los anuncios limitados. Se lo voy a explicar. Pero miren esto aquí. Mira, aquí en esta cuenta nueva obtuvieron mucho clic. El CPC de esta cuenta, como es nueva y bajo, yo tengo que trabajarlo ahora, durante todo este mes, trabajarlo para obtener buenos rendimientos ya a finales de este mes y a principios de diciembre. Entonces, mira aquí. Mira, la mayoría de clic que dieron, el casi fue porcentaje, el 56% de los clic en esta página fue de texto, anuncio de texto. El 44% fue de anuncio hecho en HTML5. Y el 34% fue de imágenes y anuncio nativo un 22%, imágenes animadas un 33%, bloques de anuncio, bloques por bloques, 43%. 44% son 80, 50. Déjame ver. O sea, eso en base a los ingresos. Eso en base a los ingresos y los clic e impresiones que yo obtuve. Miren, estos tuvieron más impresiones, obviamente, porque son anuncios nativos. Entonces, mi gente, esta parte aquí, es su análisis. Es bueno verlo para uno saber, aunque yo tengo el anuncio aquí automatizado. Los anuncios aquí están automatizados. Les voy a enseñar dónde y cuándo trabajar los anuncios automatizados y cómo colocar los anuncios por forma manual, como hacíamos antes, en qué forma y por qué debemos ponerlo así y dónde debemos trabajar de esa manera. Entonces, sobre los anuncios limitados, la cantidad. Vamos a ver aquí esta paginita cómo fue. Mira, estos 154 dólares los generé en un solo día. Se generó en un solo día. Ahí, como ustedes pueden ver, déjame ver. Si es así. Permisito, mi gente. Yo les voy a explicar todo eso sobre los anuncios limitados. Entonces, mira, aquí dice que enviaron el PIN que debe llegar de dos a cuatro semanas. Todo va a depender de tu localidad donde tú viva, tu país. Aquí funciona muy bien el correo ordinario. Ese es una carta que te envía a Google un PIN con algunos dígitos que tú debes de confirmar que tú eres una persona real. Ese PIN te llega a tu localidad, al correo ordinario, o sea, donde se envían cartas y se reciben cartas. Entonces, aquí, por ejemplo, miren aquí. Aquí, esta cuenta generó en un día, en un día, literalmente en un día, generó los 150 dólares. Yo lo hice así, puse la página tranquila, ya la dejé tranquila esa cuenta para solamente para solicitarle el PIN. Tú tienes que pasar de 10 dólares para que te manden el PIN de verificación de tu dirección. Para ello ver que es una persona física que está solicitando el PIN. Esto se hizo apenas en un solo día, los 150, así se hizo en un solo día y la página se puso en remojo, como dicen ahí, se puso a crecer. Cuando llegue el PIN de verificación, que la página se verifique y se cobre en esos 150, ahí yo voy aumentando la cantidad ya en esta cuenta nueva que estoy trabajando. Así que, mi gente, todo se puede. Mira, esto yo lo hice en un día, si yo pude, ustedes también pueden. Tengo, eh, tengo método disponible para Accent, mi gente, no deja que te pase el tiempo, no te desanimes. Mi gente, ya yo entendí por qué el dinero, por qué mucha gente hoy en día son pobres. Es que la gente se rinde rápido, la gente se vea por vencido demasiado rápido. Mi gente, si todo fuera fácil, todo el mundo estuviera haciéndolo, todo el mundo fuera millonario, mi gente, las cosas toman sacrificio, las cosas toman un poco de tiempo, eh, ya es hora, ya es hora, escúchame, que tú pases de lo bueno a lo mejor. Así que pendiente, mi gente, todavía tengo cupos para el método de Accent, para el de las aplicaciones y para el de CPA. El de CPA está bastante bueno, mi gente, aunque yo no le he dado duro esta semana, tengo muy, mucho, muchas cosas nuevas para todos ustedes. Así que pendiente también la gente mía de CPA que vengo con cosas nuevas, aunque ya le han llegado a muchos, eh, algunas actualizaciones. Así que, mi gente, si le quiere, tengo cupos disponibles para Accent. Ahora, vamos a ver algunos videos de los ganadores del concurso del mes pasado. Vengo picante, picante para diciembre. Eh, vengo con más de mil dólares en premios. Así que atención, más de mil dólares en premios. Mi gente, se le quiere. Vamos a ver este siguiente video. Hey, saludos, mi gente. Muy buenas tardes para todos ustedes. Vamos, hace un video breve, vamos a darle a actualizar aquí. Hay muchos tigres ahí raros. Dicen que no, yo creo que esto, vamos a ver qué dice ahí. Coño, va poco hoy. ¿En cuánto está el CPC ahí? ¿Cómo en cuánto andará el CPC ahí hoy? ¿Qué ustedes dicen, mi gente? ¿Cómo en cuánto andará? Vamos a actualizar otra vez. Los enseño para que no se asusten, eh. Coño, ¿no? Hey, saludos, mi gente. Todavía tenemos método disponible para lo que es Google Accent, así que anímate. Si no está trabajando Accent, o CPA, o aplicaciones móviles. Estamos aquí, mi gente. Así que ya ustedes saben, mi gente, estamos aquí disponibles hasta las 6 de la tarde, mi gente. Esto es Nación Accent, matando la liga. Sí, 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 vamos a actualizarla, vamos a actualizar, vamos a actualizarlo. ¡Gracias!